Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidos a todos nosotros Me voy a echar un poquitín por atrás Aquí estamos Aquí estamos reunidos Por ese recital y concierto Las confesiones de una marquésa Por un lado vamos a presentar el libro De confesiones de una marquésa Y por otro lado vamos a escuchar Hemos conseguido que Elena Trujillo Salga del teatrío Grupo Cero Para venir a sus tierras, a su pueblo Para venir a cantar Y para venir a enseñarnos Que un poco no va cantando el tango Que ha descubierto Y que se apasiona por cantar Y cantar tangos Entonces vamos a empezar con esa producción Hay que decir que ha venido cargada De todas sus producciones últimas Las confesiones, como decía, de una marquésa Por otro lado, su primer disco que ha publicado el año pasado Que se titula El tango argentino desde Andalucía Y por otro lado, Otra vida Su último libro de poesía Elena Trujillo Nuestra marquesa del tango Entonces vamos a presentar el libro De las confesiones de una marquesa Laura López Ha escrito un pequeño texto De presentación del libro Elena Trujillo Hola, buenas tardes A todos y a todas Antes de todo Expresar mi felicidad Y un placer muy grande Que venga Elena Trujillo Una exponente de Grupo Cero Una mujer Grupo Cero Con todo lo que conlleva Una mujer psicoanalista Poeta También cantante Fotógrafa Tiene múltiples patetas también En el arte En la pintura Y bueno, es un placer para mí Que nos acompañe en estas tierras malagueñas Una persona que ha nacido aquí Y que bueno, que sigue su trayectoria en Madrid Y es un honor que Que abra Y vuelva A visitarnos unos días Y bueno Y a exponernos también Su crecimiento Y ser un ejemplo de esa mujer Grupo Cero Que bueno, que nos ayuda También de alguna manera A abrir caminos Yo he hecho Bueno, una exposición Del libro que leí Que fue Confesiones de una Marquesa Que la verdad que me impactó Que os lo recomiendo a todos Que la leáis Y bueno Y estas son Las caras que he podido escribir Confesiones de una Marquesa Es un libro valiente Abanderado del crecimiento De una mujer Y de todas sus dimensiones En un magnífico acto De sinceridad poética Y puesta en escena Donde las fechas bailan Tras su mirada y su voz Reconozco Que he sentido La vibración De sus versos De sus palabras Escalando en la planicia De la carne En las curvas Del deseo Y en la sinceridad De los avatares De una persona Que se digna vivir En el horizonte Del amor a la verdad Una verdad Construida cada vez En el encuentro De la autora Con nuestro propio semblante Señalándonos Haciéndonos partícepes En el río de la vida Y sus orillas En las injusticias En la rebeldía Contra esa lectura Ingenua Que en palabras De Elena Produce un engendro De bestia Acorralada De ideas Pero Lo grande Estás fuera de ti Nos apunta Entre otros Nos hace brindar Con la vida Y aunar Nuestro deseado En el camino De la interpretación Psicoanalítica Y las salas De la poesía Un camino certero En el amor a la vida A un sistema social Donde nuestro poeta Gobierne Para alejarnos De la quietud Y la indiferencial Y nos acerque Al estallido De un mar Donde seguir remando La boca No lo podrá decir todo Pero la escritura Cuando la dejamos partir Dice mucho Palabras de Elena Y nos invita Acompañarla En un viaje De encuentros Donde no solo Es ella Somos todos Y todas Que nos interrogamos Y que también Estuvimos contigo En esa montaña Escarpada En las dudas Y en el latir De una nueva vida Como acompañé Tus palabras Al filo de la página Y como me mantenía En la incertidumbre Y en la espera De no volver Me atrapó Verdaderamente Y me hizo despertar En la página En blanco Regada de palabras Para decir también A mi mujer A mi hombre A mi función social Dice Elena Las ideas Conviene que estén En los libros No en la cabeza El futuro No está En ninguna fantasía O plan El futuro Depende De la vida Que estamos Haciendo hoy Y da un revés A la conciencia Al racionalismo Y nos arranca Un verso Y verbos Para seguir Latiendo Junto a la portada De su mirada Un escenario Que nos convida A que La vida Es un no saber Que se vive Porque el destino Es hacerla No pensarla No entenderla Ella acepta Vivir multiversos Y provoca Con su estallido Una ruptura Al silencio Y a la moral Que aguce En la vida De la realidad De sistemas Que no trabajan Para el porvenir De hombres y mujeres De niños Y ancianos Y que ella Abre con su lanza De verbos Otras posibilidades Hay semillas Que sembrar Amor que producir Trabajo Por el que Encontrarnos En los caminos Rellena de palabras Tus espacios En blanco Tengo Un destino Y magnífica Sublime En su terciopelo verde Nos abre Los ojos A la esperanza Gracias por tu escritura Elena Trujillo Luque Tu nombre Los nombra Os recomiendo A todos La lectura De confesiones De una marquesa Un libro Donde amanecer A la vida Te atrapa Es maravilloso Gracias Hay que precisar Que el libro Hay En el libro Hay un prólogo Hay un prólogo Firmado por Virginia Valdovinus Pero vamos a leer Esto ya está publicado Vamos a leer Un texto también De presentación Del libro De Estela Alvarado Que es poeta Y ensayista Argentina Confesiones De una marquesa Tanto la literatura Como el psicoanálisis Se alimentan De la riqueza De lo subjetivo De la creación Y la interpretación De los sueños De la necesidad De la fantasía De la imaginación De sustancia Mágica Del poder De la palabra Que abre cuentas Y modifica esquemas De la metáfora Que explica El conflicto De otra forma Y amplía La posibilidad De entenderlo Literatura Y psicoanálisis Nos hablan Del poder De la escritura Literaria Como el que Conceba El esfuerzo De la sintaxis De la comunicación De la identificación Con los personajes Que se exponen A la crítica Al juicio Al análisis Y a la reflexión Expanden El conocimiento Del sí mismo Y moldea Las estructuras psíquicas Alinea El sufrimiento Y acompaña En la soledad Pero fundamentalmente Ambas Posibilitan El acto De transformación De la configuración Mental Que a menudo Incide En las conductas De relación Con el mundo En Confesiones De una marquesa La poeta Y psicoanalista Elena Trujillo Luque Nos introduce A un universo Inusitado Singular Asombroso En su poética Escritura Descubrimos El concepto Freudiano Que ubica Al arte De la poesía Como un saber Tener que dar rodeos Para modificar El mundo real La autora Rompe con los códigos Lingüísticos Y abre un espacio De cuestionamiento En el proceso Mismo De su significación En un universo Teórico El texto Se desprende Se desprende De la cadena Comunicativa Para insertarse En otro tiempo Y otro espacio Y abrirse así A su propia Zona De creatividad La literatura La literatura Es un alimento Espiritual Que ayuda A crecer A movilizar Emociones E ideas A construir Pensamientos Y defensas De un yo Más fortalecido Y menos Vulnerable Y permite Afrontar Las vicisitudes De la vida Cotidiana Con más Alternativas De solución La creación O inventiva Son a menudo Consideradas La cúspide De las producciones De la civilización Que la creación Literaria Puede ser Signo Del síntoma En sí mismo Porque éste A pesar De ser A veces Molesto Siempre Es una creación En efecto ¿Qué es Una creación Sino el hecho De producir Algo Ahí Donde no había Nada El acto Creativo Organiza El pensamiento Coloca Límites Permite Liberar Fantasmas Desconocidos Abre Con puertas Del inconsciente Y libera El lenguaje Surge Entonces Esta otra Pregunta ¿Qué sería Del ser Si no Tuviera La opción De escribir? Escribir Es la posibilidad De ver Las raíces De la creatividad De los deseos De los sueños Y de las fantasías La creencia De la existencia De otros mundos Como enunciaba Breton Y del mundo Del inconsciente Y cómo Estamos construidos Y de cómo Construimos Los personajes De la Relucibilitud Y los literatos Y la coherencia Interna Freud Reconoció En los artistas A los precursores Del psicoanálisis Y en los textos Literarios Una oportunidad De poner a prueba En método Analítico En esta reciente Obra De Elena Trofío Loque Queda demostrado El encuentro Conceptual De dos vertientes La literatura Y el psicoanálisis Íntimamente Ligadas La autora Amplia El campo De la interpretación Del ser humano En conjunción Con el mundo Interior En lenguaje Inconsciente Las fuentes Que construyen El ser Las potencias Internas Eros Y tálatos Y de la mano De su maestro El doctor Miguel Oscar Menaza Como lo hiciera Dante Con Virgilio Nos invita A cruzar Paraísos Y a vernos Y visitar La más remota Región Del inconsciente Y para Eliminar Esta breve Presentación De confesiones De una marquesa Que dan Sus reflexiones Su palabra Ahí La selección Mientras Te ocupabas De la contemplación De las especies De acallar Tu inquietud Yo seguí Acercándome A la complejidad Que nos circunda Me alejé De los familiar Conocidos Y me abría Conocimientos Nuevos Para mí Pagué Los impuestos Que acarreaba Esa novedad Promoví El temblor Que producen Las palabras Los encuentros Que el trabajo Justifica Amancé Las pasiones Que como animal También Piden Su tiempo Mientras Tú Esperabas Una situación Propicia Yo seguía Caminando A retaguardia Luchando Contra las ideas Acomodaticias Me hice Acompañar De programas Formativos Tareas Grupales Procesos Procesos creativos Vi crecer A mi alrededor Hombres y mujeres Fortalecidos Por su constancia Al despertar La humildad De sus súplicas Y el reconocimiento De que todo Debe ser Cambiado Muy bien Muy bien Y hoy se retomiza Una lectura Del libro Porque realmente Es un libro Muy valiente Muy valiente Bueno Ahora Creo que Norma Menaza La gran poeta Norma Menaza Que viene De Madrid A propósito Aquí ¿Quién es uno? Aquí ¿Quién nos va a leer? No, no nos va a leer Algo de Al azar Al azar Anda Al azar Madrid 29 de agosto De 2018 A la poeta Carita Oliver Larra Un mundo entero Separará Para inscribirte Para exclamar Que no es posible Tu ausencia Que no esperaba Que tu aliento Se escapara Sin permiso Dejando a los Huérfanos De ti Quedan tus poemas Tu imagen De mujer Tu sonrisa Nunca ausente Y ese impulso Combativo Que sostuviste Durante los años En que viviste Revolución Amor Muerte Dejanía Hoy nos dejaste Un poco solos Algo perdidos No pudimos Esperar Que te escaparas Sin dejarnos verte Una vez más Escuchar Tu aliento Con negro Amada poeta Cuanto agradecer Cuanto agradecer Que lloraste Aunque no basten Lágrimas Sino poemas Que llegarán En tu memoria De todos los tricones Que con tu humanidad Tocaste Siendo mujer No lo escondiste Y siendo amante Amada Exploraste En los confines De la carne Para que el poema También tuviera Ese sabor De un menino Gracias Querida Carilda Nos enamoraste Para siempre Y somos Herederas De tus almas Conventudas Seguiremos Luchando Por la bien Finaleza Para que la vida No muera Y nuestra carne También se arrude Como la tuya Y siga siendo Fuertemente bella Bueno, Carilda Oliver Labra Es una poeta Urbana Y falleció Hace poco Esta es una carta Que le hace El mirado A Carilda Por su fallecimiento Una gran poeta Escuchaste él También A ver Este dice Sin fecha Las vacaciones Se acabaron Los días De arena El frescor Y el azul Apagándose En los ojos De lleno historial El nerviosismo Queda como ráfago Ráfaga Y las horas Se lanzan De nuevo Al precipicio De las conversaciones Por venir Las vacaciones Apagan Ese ansia De conquista Los proyectos Como planos Que acaban En el rugido De la calle Caemos En un retargo Donde la penarina Se apabulla De sol Y los pasos Son miradas Y el tiempo Apenas existen 26 de octubre Del 2016 Tal vez La estrategia De la conferencia No sea El método Más efectivo Para la producción De pacientes Tal vez Necesito salir Contactar Con gente Hablar Exhibirme Pero la producción De pacientes O la atención A la demanda Son ellos Los que demandan O yo me muestro He de valorar La idoneidad De la producción Escrita Retomar La publicación En los blogs En revistas Online Enviar cartas Al director Replicar libros Le dan una huella Y establecer Otro tipo De contacto Con el interior La reflexión Del 26 de octubre Del año 2016 Madrid 16 de marzo De 2015 El encuentro Con ella Es un ejercicio Complicado Una esperanza De poder más Me equivoco Al prever Mis fuerzas La bajar Con ella Es un deseo Casi imposible Siempre compitiendo Estoy confundida Aprendo Pero se abre Y no lo sabemos El espacio Se entiende Y las fieras De la noche Aúdian Para espantar Las esperanzas Recordándome Que ella No doble Y yo Finalmente Senteré A mis debilidades Las pulsaciones De mi cuerpo Pueden más Que mis proyectos Encerrada En la resonancia De mi voz No puedo ver Las posibilidades Las posuras Los eslabones De él En los que se fundará Un nuevo amor Sin fecha Tú me dices Paloma Y si escribir Es vivir Escribir Es pensar Quiero dejar escrito Un pensamiento Posible De ser desarrollador Si lo otro Pudieron También nosotros Podemos Difundir Nuestros libros En bibliotecas De España Muchas reclaman Escasez de fondos Mientras editorial Podría Repartir Libros En ellas Y hacer circular Nuestros libros Que Por otra parte Tendrían Que estar disponibles Para inscribir Y venta En Amazon El mayor sistema De distribución Del momento Y el que está A nuestro alcance Nuestras obras Se aplican En las estanterías O cajas Y están escasamente Distribuidos Y conocidos Necesitamos Becarios Algunos Para ponerse En comunicación Con las bibliotecas Otros Para el departamento De preparación De los textos Para edición Y distribución Digital El local Es necesario Pero no Como armazenaje Todo acumulado No sirve Un local La exposición De cuadros Y libros Detacados Del editorial Abajo Las clases Y reuniones De los ecuanalistas Talleres Y cursos Instalares Grandes pantallas Con los sectores Altavoces Con instalación De sonidos Simplificados Sobre todo Luces Para cuadros Y una persona De exposición Del público Que entra A la galería Escuela Vendemos cuadros Información Psicoanalítica Compartimos Actividades Culturales Con las comunidades La persona Que efectiva En la apertura Del local Tiene que ser Joven Y entusiasta Que realice Otras tareas En el tiempo Que permanece En el local Periodo De formación Y trabajar En contacto Con entidades Para propiciar Visitas Al espacio En positivo Y cultural Contacto Con universidades Asociaciones Y inocentes El pago Del local De empleado Se sufraba Inicialmente Con la contribución De miembros Del grupo Lo ideal Sería que se generase Una actividad Formativa Con el número Algunos Suficientes Que permitiera El sostenimiento Del espacio Y los empleados El dinero De los miembros Del grupo Podría ponerse Para la discusión De las corporatorias Formativas Y culturales Catering Y gastos Estas A favor De la discusión Bueno Este es un sueño O una reflexión Que se llevó a cabo Y se realizó Esta escuela Tiene Una sede nueva Que se dedica A la venta De la educación De los padres Formaciones En 5 años Y enseñanza En 5 años Departamento Clínico De la educación De la educación De la educación Vamos a ver Una premonición En el 2000 Que va a ser ¿Y tú por qué Estás tan tranquilo? ¿No tienes miedo? ¿Por qué iba a tener miedo? Cada mañana Despierto Y atiendo Los motivos De mi aliviría Le doy un beso A mi amor Me aseo Y me visto A favor de las discusiones Acudo puntual A mi trabajo Leo Y consulto Varios libros A la semana No veo televisión Y hago el amor Para aprender A volar Cada vez mejor Cada vez En un abrazo Más amplio Pero Mañana ¿Qué pasará? Tal vez No haya futuro Por eso No inicias Nada de lo que te dejas Porque te ahorras El trabajo De vivir Por eso Sufres Crees que la vida No empezó Que habrá otra mejor No le das valor Al tiempo Tú no es demás Crees lo que sientes Lo que dicen En televisión No en el libro Vives alimentando Tu angustia ¿Cómo llegas a pensar así? ¿Acaso eres más afortunado Que yo? Soy afortunado Mi padre Serán humildes Y tenía muchos hijos En mi casa Había libros Pero no leía Lo suficiente Tenía un pobre Busqué palabras Alguien que me escuchara Un maestro Que me indicara El camino del trabajo Desde entonces No dejé ni un día De insistir En el movimiento Del vivir Y tus fantasías Tus sueños ¿Qué haces Con la insatisfacción? Toda la noche sueño Mas nunca confundo Sueño y realidad Los sueños hablan De deseos infantiles Refinidos Sexuales En realidad Nada tiene que ver Con eso Me impide comer Y tener alimentos En la nevera Pagar el alquiler Cumplir con mis clientes Con mis amigos Insatisfacción Es cuando quiero Otra cosa diferente A lo que vivo Y eso No me pasa Quiero interesarme Todo Lo que me pasa Hasta lo que no compro Yo quiero comprender Yo quiero comprender Cómo es la vida Que se haga justicia Y que se haga El contrario Y que se haga justicia Nunca Las cosas son Como uno Las pide Ese es un pensamiento Infantil De orimpotencia De la idea Lo que nos ha sido ofrecido ha sido rechazado previamente por nosotros. Roy nos habla de que hay deseos diferentes a los de nuestra conciencia y eso siempre haya satisfacción en nuestros actos. ¿Cómo puedo pensar como nadie? Nadie puede pensar como nadie, pero hay muchos pensamientos expuestos en los libros, hay personas sabias que por su vida nos van a dejar improposible. Tal vez debas elegir algún camino, distinto a analizar los obstáculos que encuentras en ti mismo para recorrerse. Muchísimas gracias compañeras y mujeres del Grupo Cero. Como así nos han recibido hoy al llegar en la estación de tren de Málaga, me dicen vosotras son las mujeres del Grupo Cero, veo vuestros programas, somos nosotras, además de otras compañeras, agradecerles vuestra presencia, vuestro acompañamiento, caras familiares, cercanas de una parte de mi vida y caras familiares y cercanas de otra parte de mi vida. En el año 2014, como ustedes sabrán, mi vida dio un paso, me fue otorgado el deseo de vivir de la patria del poeta en Madrid, donde sigo desarrollando mis proyectos personales y profesionales y los proyectos son la materialización. Estos tres proyectos, Otra Vida, el libro, el camino, confesiones de una marquesa y este disco son la medicina que muestra que se puede atravesar dificultades en la vida sin enfermarse, que se puede crecer, que no dependen de las ideas, que dependen del trabajo. Y el psicoanálisis es un instrumento que nos ayuda a liberarnos de nuestras problemáticas y divisiones. Muchísimas gracias, por tanto, al Grupo Cero por enseñarme ese camino y a su directo, a mi maestro Miguel Oscar Menaza, que hoy está con nosotros aquí, desde la pantalla del otro lado, y que hace unos años compartimos también este espacio con él, con la querida Réme, disfrutando aquí de su poesía y también, bueno, de sus discípulos. Así que una doble alegría poder estar en mi pueblo, en la hermana, con ustedes, compartiendo mi trabajo y hoy también compartiendo mi gobern. Tienen a su disposición, hay libros para quienes te lo desean leer, como un obsequio para que conozcan ese trabajo. Y quiero leerles de este libro, de la vida que publiqué en este transcurso, un tema importante Arresto comitiliario. Me declaro inocente, señor juez. Yo no animé ninguna invasión a un país extranjero. No alenté guerras fratricidas ni el uso de gases asesinos. No financié ceglas terroristas, ni violé mujeres o niños inocentes. No contaminé ríos con mis manos. No inventé falsas noticias. No robé los bienes del vecino, ni envié fragatas amenazadoras. No interpuse querellas contra los que hacían comercio, ni derroqué gobiernos elegidos democráticamente. No abusé, ni abusé de mi poder. No presumí de mi delirios. Solo trabajé. Trabajé para tener una casa, pan en las comidas, una página en blanco y bolígrafos. Algunos bolígrafos para tener alguna pequeña historia. Solo saludé al entrar y salir de los lugares una sonrisa compañera todos los días. Alguna frase que calmara las ansias del nervioso. Leí libros para trocar un pensamiento egoísta por otro amplio y cercano al ser de nuestro tiempo. Solo miré, como un idiota, lo que otros hacían en sus elegantes despachos despeñidos, en sus grandes salones pornográficos, en sus bajos fondos, por dioseros. Solo me mantuve en mis piernas erguidas, con los ojos clavados en aquel lejano horizonte. Yo soy inocente, señor juez. No contraje el virus. No lo inventé. Yo no lo llamé. No lo usé para herir a nadie. No quise ningún mal ajeno. Yo solo conté los escalones que subían a un saber más alto. Solo compré humildes vestimentas. Solo paseé por el parque a la hora de los niños para oír sus juegos y la carrera de los padres tras el crecimiento inalcanzable del futuro. Yo no lo hice, señor juez. No calculé ningún déficit financiero. No desvié fondos ni boté leyes injustas. No soborné con el peso de la pólvora. Ni traicioné al que ayer era compañero. No abrí cuentas en paraísos fiscales. Ni sacré a los pobres con créditos tiranos. Yo, señor juez, solquise vivir como un hombre, una mujer cualquiera que sueña con escribir, aprender a amar mejor que ahora, que paga su felicidad diaria con monedas que día a día recolecta. Yo no calculé este sistema que amenaza al hombre y a la tierra. Escuche, señor juez, déjeme libre. Solo quiero tener un cielo en mi cabeza, un amigo puntual a la hora del café. Vender este trozo de tiempo de mi vida. Escuche, mi corazón aún no se para. Aún confía en escapar del pecho a la montaña. Todavía se ilumina creyendo que hay alguna esperanza. A vos. También agradecer que dentro de los proyectos profesionales y personales está otro uno importante también que es Grupo Cero Televisión. En Málaga desarrollé uno de mis amores también, que son los medios de comunicación, la televisión, ese programa La Mujer del siglo XXI, pero no se quedó ahí. Es decir, en Madrid, junto con mis compañeros, seguimos esa labor que ya amenaza inicios de 40 años y hoy la seguimos como una herramienta para poder compartir con todos ustedes. Estamos ahí en nuestro teatrillo, en nuestro despacho, pero estamos en muchos lugares del mundo y gracias a mi estudio, a Grupo Cero Televisión, al deseo, al trabajo de mis compañeras y el mío propio para poder compartir con ustedes eso que es nuestra vida, pero que entendemos que es vida de cada uno de ustedes y que cada uno puede tomar de ahí para encender su mecha e iniciar su pan. Málaga ha sido para mí también un lugar muy importante y le dediqué en este libro este programa. Ciudad distante. Tiene un epígrafe del poeta José Portobar, un gran poeta hacia encima. Contra las piedras, sí, tu voz desnuda. Contra el humo y la sal, tu frente al viento. Ciudad distante de perfumes, de la tierna juventud, de las mañanas donde el sol mira en su espejo rampante. Contra las piedras, te bañas cada día soñando la espera de versos y de grillos en montes de sal con sus pastores. Azul, tu corriente es infinita, en luceros alojas los secretos de tu ancestral tierra de fulgores. ¿Quién sembró tus tierras, tus selvas tropicales, los parques señoriales y las sombras? Y célebre, te nombró ciudad del paraíso con tu borde de arena y tus pocos pescadores. Las mujeres, morenas por tu brisa, de orilla a orilla van a los mercados, donde compran perfumes y vestidos que no alcanzan a estrenar de feria en feria. ¿Qué quedará de ti, mala batalla, si los museos cierran tus plazas y en los colegios mandan el dinero y no lo juegas? ¿Qué será de tus postales, hecha ya de cruceros y de rutas? Vuelve al cálido sabor de los pescados y tu cerveza victoriosa que brinda la amistad. Educa a tus hijos, hechos al trabajo y a la letra. Siembra poetas en tu tierra para que nunca mueras ciudad eterna. Gracias. 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 Es una pequeña muestra. Yo soy cantante hace muy poquito tiempo. Gracias a la indicación de mi maestro Miguel Óscar Menasa. A acompañantes, cantantes que me han transmitido su pasión. que haga soprano mi profesora María Dolores Granados. Y aquí está Manuel Valencia que me acompaña en ese primer disco y que ahora estamos trabajando para el siguiente. Así que muy contenta de poder compartir, de poder disfrutar de estas letras, de dejar que mi voz salga y se espanta y crezca porque todo en la vida se consigue con trabajo. Y ahora, para poner un broche de oro maravilloso a este encuentro, vamos a escuchar la voz de Clemón Dunís que pone música a los poemas de nuestro maestro Miguel Óscar Menasa y que mañana tendremos el placer de escuchar más de excepción en el Museo Rebello de Toro a las 7 de la tarde en Málaga. Vamos a hacer un pequeño recital y a escuchar a Clemón. Así que muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé ¡Ey! ¡Ey! Comienzo por producir mis deseos Amplías luna mojadas por las certeras lluvias El verano, verano aquel Nome sangrante taciturno Besé tu nombre oculto entre las piedras Zafiros 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 Esmeralas enroquecidas Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso Era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia ALEO Y esta desde mí mismo Córpor y la hasta con mis palabras Amén, amén, amén. Sauvée, je commence par produire mes désirs. Ample lune mouillée par les pluies précises de l'été. Cet été là où sanglant moi est ainsi dur, J'ai baisé ton nom caché entre les pierres. Des zaphirs, des épreuves. Par le manque d'amour entourait ton corps. C'était beau de voir comment tu moulais Entre la blanche et qu'humain de ta. Avec moi-même, corps et le même avec mes paroles. J'ai baisé ton côté, je t'ai souvé. Souvé, souvé. Et je t'ai souvé. 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 Y ahora, un poco de agua, vamos a hacer una canción que se titula Ajada Cruz. ¿Cómo? Bueno, adelante Norma, adelante. Viajar a hablar de seros fuertes de la infancia, rubi con babón. En el propio centro de la célula, filar escarrilada, definitivamente rehumanizó. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia pelón. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro, hay una anima de mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene, me lleva de la mano. Contra las montañas y los pequeños bubos del terror, busco una palabra plena para el corazón de la bestia pelón. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo, el abacón, dejó de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, hablar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino, descarrilando. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia pelón. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino, descarrilando mi destino. Vamos a hacer un programa de Miguel Oscar Menaça que se titula ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Adiós. ¡Gracias! ¿Qué harán querida conmigo, conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postares, don Juan Escal, donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuene en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Quién irá? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Voy tan enamorado de la noche universal. Hago de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? Querida, que harán conmigo, conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 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 Gracias. En el obsequio de la editorial Grupo Cero pueden coger algún libro de los publicados y para aquellos que deseen recibir información sobre actividades culturales, sobre los programas, ahí tienen unos papelitos, los rellenan y los ponemos en el WhatsApp o en el correo electrónico para que estén informados de la actividad cultural de la escuela. Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis que se funda en 1981, es decir, hace 41 años en Madrid. Y desde Madrid, desde ese lugar, pues se entiende... Bueno, ahora con internet en muchos lugares donde hay personas que o leen nuestra poesía o integran los talleres de poesía, tenemos una editorial, o se forman como psicoanalistas o son atendidos por los psicoanalistas del Grupo Cero. Bueno, es una escuela de poesía y psicoanálisis y se ha catalogado como un movimiento científico cultural, en el sentido que produce profesionales de la salud y produce artistas. Así que bueno, es un movimiento, es una escuela y un lugar en el que uno, de una manera u otra, pues puede engancharse a esa manera de pensar la salud y la creación. Así que les invito en www.gustro.org a conocernos, a ver un poco nuestra trayectoria y a seguir, porque ahora que estamos haciendo un lapso de esperanza, un descansito, que nos entiende volvemos con los programas de televisión, con los recitales, los conciertos, bueno, todo lo que podamos, o sea, compartimos con ustedes. Muchísimas gracias y espero pronto estar de vuelta en Málaga disfrutando a vos. Muchas gracias. 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 Gracias.